para que todas las dependencias del país de los tres niveles de gobierno expidan reglamentos para adecuar o construir instalaciones sustentables que permitan la eficiencia energética y contribuyan a la mitigación de emisiones y captura de carbono. Con 364 votos, los diputados avalaron reformas a los artículos 7 y 34 de la Ley General de Cambio Climático, con la que se busca que los diferentes órdenes de gobierno adopten dichas disposiciones reglamentarias, considerando sus capacidades presupuestarias. La reforma se centra en el concepto conocido como azoteas verdes y en instalaciones que permitan la mitigación, captura de carbono, ahorro de energía y de agua. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los estados y los municipios promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación en materia de reducción de emisiones en la generación y uso de energía, entre otras. Además, según el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable, los edificios consumen el 65% del total de la energía, emiten el 30% de gases de efecto invernadero y consumen el 35% del agua de las ciudades. El dictamen fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.